Música Venga, pues una vez que ya tenemos el cuerpo completo, terminado Yo ya le he puesto la cabeza, la ponemos como siempre Ponemos un poquito de silicona y la pegamos Exactamente igual que siempre, esto no lo he grabado porque ya lo hemos visto muchas veces Luego le he colocado el pelo, se le coloca de la misma forma que la muñeca lisa Y de la misma forma que la muñeca Cayetana Exactamente igual, lo único que a esta no le he cortado el pelo Le podéis poner pelo sintético, lana, el pelo que tengáis No hay ningún problema, le podéis poner cualquier pelo Yo le he puesto este porque lo tengo y lo tengo que gastar Así que os quiero comentar otra cosa En el vídeo de la carita yo grabé el vídeo completo Tanto de como la dibujaba como de la pintura, todo completo lo grabé Pero a la hora de subirlo, no sé por qué Solamente me subió en el vídeo de como dibujo la carita Solamente me subió un minuto y medio Cuando el vídeo duraba más de 6 minutos El vídeo no sé cómo, se ve que lo eliminé sin darme cuenta No lo sé, el vídeo ha desaparecido Entonces no voy a dibujar otra cara porque no me va a salir igual Entonces fijaros en ese vídeo cómo está la cara Haced una captura de pantalla, no sé Sale a partir de la pupila Lo demás no sé por qué se ha eliminado Entonces pues bueno, quería comentaros eso, un poco eso Y ahora vamos a vestirla Vamos a hacerle la ropa Venga, pues vamos a empezar a coser el pantalón Para coser el pantalón nos cogemos la tela doble, derecho con derecho Nos marcamos el patrón Y recortamos como a 3 milímetros alrededor de todo Dejamos un margen de costura alrededor de todo el pantalón Menos en la parte de abajo Que vamos a dejar, vamos a recortar justo por la línea Lo colocamos por el derecho Y le vamos a coser una puntilla justo en la parte de abajo En un lado y en el otro La colocamos así de esta forma Ahora por la zona del revés Vamos a coser un elástico Tanto en una pata como en la otra Una vez que ya tenemos cosido el elástico Colocamos otra vez derecho con derecho Si queréis marcaros las dos piezas Yo solo me marco una Pero si queréis os resulta más fácil marcaros las dos piezas Cogemos con un alfiler Y cosemos desde aquí Desde aquí hasta aquí ¿Vale? No se ve la marca porque al planchar Se me ha ido Pero vamos Por ahí Cosemos desde aquí hasta aquí Y esto es lo mismo de siempre Y desde aquí hasta aquí Bueno, una vez que ya lo tenemos cosido Recortamos bien todas las de las que nos sobre Y ahora vamos a unir Una pata con otra O sea, una pata y otra Quiero decir Vamos a colocar así de esta forma Una puntilla nos tiene que coincidir con la otra Nos cogemos con un alfiler Ahí En un lado y en el otro Y en el otro hacemos lo mismo Nos tiene que coincidir Una puntilla con la otra Y ya lo que hacemos es coser Colocamos bien Ahí Y cosemos desde aquí Y cosemos desde aquí Dando toda la vuelta Hasta llegar aquí Ya una vez que lo tenemos así Pues damos la vuelta Damos la vuelta Y ahora tenemos que coser La parte de arriba Cogemos el dobladillo Y damos Y pasamos una costura a la máquina Por todo el borde Una vez que ya lo tenemos así Pues ahora Vamos a coger Otro elástico Y vamos a pasarle Igual que le pasamos la cinta Pasamos por dentro Hacemos un agujerito Por la punta de la aguja Hacemos un agujerito Y por ahí Pasamos el elástico Igual que hacemos con la cinta Pero con el elástico Vamos el elástico Vamos a tirar un poco más Ahí Ahora tiramos de aquí Por ahí Y ya por ahí Corto Y Paso Una costura por aquí A la máquina Ahora ya una vez que está cosido Cortamos Y escondemos por dentro Y ya tendríamos el pantalón Casi terminado Ahora con un trocito De cinta de raso Vamos a hacer un lacito Cortamos Cortamos Las puntas Y Quemamos un poquito Vale Y ya Una vez que lo tenemos así Pues colocamos aquí Y pegamos También lo podéis coser Pero Yo lo voy a pegar Vale Lo pegamos ahí Y ahora ya vamos a empezar a hacer el vestido Vamos a colocar de altera derecho con derecho Y nos vamos a colocar La parte del delantero Como hacemos siempre Así Y luego le damos la vuelta Y así Con tela doble Y los traseros nos los marcamos dos veces Con tela doble Ahora Vamos a empezar con el delantero Le vamos a hacer un bordado En toda la parte delantera Entonces Lo marcamos Por el derecho Y luego lo marcaremos también por el revés De momento Lo tengo marcado por el derecho La parte de trasera la quito Y me quedo Con lo que sería El derecho de la tela Ahora Me cojo hilo de bordar Y como tenemos los cuadritos Pues vamos a aprovechar Esos cuadritos que tenemos Para hacer El bordado Yo voy a hacer En la zona blanca Voy a hacer Unas crucecitas De color morado Como un lila Clarito Voy a empezar ahí Dentro Me voy aquí Esto es como hacer punto de cruz Hay que ir haciendo crucecitas Y ya salgo por aquí Y me voy al otro blanco Y hago lo mismo Entro por aquí Me voy por aquí Si habéis hecho punto de cruz Ya sabéis como se hace Y entro por aquí Y me voy Al otro cuadrito blanco Y así voy a hacer Todos los cuadritos blancos De la parte delantera Yo ya he terminado De hacer las cruces Las he hecho en color lila Y en color verde En los cuadritos blancos He hecho Las cruces lila Y en los cuadritos rosas He hecho las cruces verdes Ahora Ya me he marcado El patrón también Por la parte de atrás Y ahora me cojo Y coloco Derecho con derecho De esta forma Y voy a coser Voy a empezar cosiendo el cuello Esta zona de aquí Del cuello De todas las piezas De aquí Aquí Y aquí Una vez que ya lo tengo así Voy a coser La zona del hombro Es exactamente igual Que hicimos con la muñeca Dori Abrimos Y colocamos Derecho con derecho La costura justo en el centro Cogemos con un alfiler Y en el otro lado Hacemos lo mismo Derecho con derecho Colocamos bien La costura en el centro Y cogemos con un alfiler Y vamos a coser Toda la zona del hombro En las dos partes Ahora vamos a coser La manga Para coser la manga Vamos a buscar el centro Aproximadamente por ahí Y vamos a colocar Derecho con derecho Justo en el centro De la costura Cogemos con un alfiler Ahora nos vamos al lado Y cogemos Justo ahí Y en este lado Aquí Hacemos justo lo mismo Por ahí Colocamos con un alfiler Ahora vamos a coser Toda la manga Por todo el borde ¿Vale? Vamos a sujetar así De esta forma Y vamos a ir cosiendo Desde aquí Todo el borde Hasta Llegar aquí Bueno Ahora una vez que ya tenemos Las mangas cosidas Esta zona de aquí Sería la manga ¿Veis? En un lado y en el otro Llevar cuidado Que no se os arrugue la tela Cuando la estéis cosiendo Ahora lo que vamos a hacer Es coser Así un dobladillo pequeñito En la zona de la manga Bueno ahora Una vez que ya tenemos La zona de De la manga cosida Ahora vamos a Colocar derecho con derecho Y vamos a coser Mirad Vamos a coser Los laterales Esta zona de aquí De la parte trasera Esta zona de aquí De la otra parte trasera Exactamente lo mismo Que hicimos con Dori Lo único que este lleva manga Y el de Dori no lleva Una vez que ya lo tenemos así Vamos a poner La tela derecho con derecho Y vamos a coser La parte trasera Esta zona de arriba abajo Ahora Una vez que ya tenemos La zona trasera Ya cosida Quitamos los alfileres Y ahora nos vamos a la manga Vamos a colocar Derecho con derecho De esta forma Así Ahí Vamos a sujetar Con un alfiler Y vamos a coser Lo que es la zona de la manga Desde aquí Y luego vamos a bajar Hasta abajo Vamos a coser Toda esta zona Completa Y ahora ya Una vez que lo tenemos así Recozamos bien Todo el sobrante Yo os digo que los pasos Son exactamente iguales Que los de Dori La única diferencia Es que este lleva manga Pero por lo demás Se cose de la misma forma Ahora Ya vamos a coser Esta zona de aquí ¿Veis? La zona del forro Digamos Vamos a coser De arriba abajo Y en este lado Igual Vamos a unir Y vamos a coser Las dos partes Suscríbete